La Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe inició de forma oficial en la ciudad de Asunción. El evento congregará a las autoridades de todo el continente americano con el fin de discutir los avances y desafíos de estas dependencias estatales encargadas del control de las exportaciones e importaciones. La importancia de la armonización de nuestros sistemas y procedimientos, la interconexión entre nuestras aduanas para compartir información anticipada y de forma oportuna, los acuerdos de cooperación y las valiosas conferencias dictadas por colegas de enriquecida experiencia que precisamente tenemos acá en este congreso, hacen de esta reunión un evento trascendente para todos los miembros. Los lazos comerciales, además de generar más oportunidades para la prosperidad, fortalecen los compromisos de paz y armonía que gracias a Dios gozan de gran fortaleza en nuestra región. Asimismo, el titular de aduana, Julio Fernández, enfatizó la profunda serie de cambios que están siendo introducidos para mejorar la dependencia estatal. Como ejemplo, citó la detención del director de DETAVE, Ramón Benítez, que se dio días atrás por un supuesto esquema de corrupción. Lo que leyeron en la prensa, todo eso se debe a la iniciativa del Poder Ejecutivo para atacar decididamente, da la impresión de que son malas noticias. Algunos colegas me decían ¿por qué en este momento utilizaron justo ahora que vienen cantidad de invitados especiales? No, son buenas noticias. Me comentaban en otros países que los procesos de reforma justamente arrancan con un duro combate a la corrupción, con cantidad de funcionarios lamentablemente que van a la cárcel y después comienza un proceso de reforma y transformación. La conferencia regional tendrá lugar hasta el día 3 de mayo, con presencia de altas autoridades extranjeras.